Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo no he afirmado nada, yo simplemente me he limitado a preguntar. Y en este sentido, el hecho de que se produzca un solo caso en la región de Murcia, pues es motivo de alerta, sobre todo, si incluso se puede estar vulnerando un artículo de la Constitución, concretamente el artículo 27.3, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y yo me estoy refiriendo a un caso concreto, y por eso formule la pregunta, que además ha sido denunciado por organizaciones sindicales. Y me estoy refiriendo concretamente al Instituto, al Colegio Público de Mula, a la Anita Arnau, donde nos encontramos con cuatro niños que se les denegó la entrada a este centro, derivándolos a otro privado concertado. Un centro, el Anita Arnau, donde tenían hermanos y, sin embargo, se les derivó. Por tanto, y eso provocó, al final se provocó que diez niños se vieran forzados a irse al colegio concertado religioso sin tener ninguna otra alternativa, vulnerando así el derecho de elección de los padres, ya que su primera opción fue precisamente el centro público. Además, señor consejero, se da la circunstancia de que tres de esos niños son musulmanes y el centro privado concertado al que se les derivó es de confesión religiosa católica. Por tanto, se está vulnerando claramente en este sentido el artículo 27 de la Constitución. Por eso se formuló la pregunta. Yo me he limitado simplemente a formular una pregunta y con que solo haya un caso, pues lógicamente nos llama la atención y, sobre todo, si ha habido denuncias al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.